Mi amor por ti es más fuerte que su odio. Están esperando una respuesta. Pida perdón o un sacrificio, Nando. ¿De qué está hablando, Caracola? Dígales que estás dispuesto a sacrificar para salvar a la mona. A nadie. ¡A nadie, perros! ¡A nadie! ¡A nadie! Ese es el círculo de los muertos, Nando. Van a llevarnos. Van a llevarnos, Nando. Van a llevarnos. Van a llegarnos. Caracola, Caracola. Caracola, tranquilo. 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 Habla, Fernelli. La rata. La trampa para la rata y el queso. La rata. Cuando come el queso con sus dientes blancos y afeminados. ¡No! No. Todo está muy bien, pero eso no funciona. No funciona. Tío, lo que este tipo está diciendo no tiene sentido. Continúa, Fernelli, te escuchamos. Ajá. La ciudad. Calles. Calles. El sujeto. Nosotros inmediatamente impedimos, con varios obstáculos, al sujeto. El impedimento para llegar. Fernelli. Yo sé para dónde vas. Pero esas calles van a estar custodiadas. Los barracanes están muy alertas. Piensa, piensa en otra cosa. Frepe. Lo mejor es un bombazo y que huele carne. Que huele carne. Yo tengo otra idea. Vamos, señor Hugo, suéltala. Que estoy quemando y como del muerto. Dale, Hugo. Que tú has tenido muy buenas ideas últimamente. Creo que hay una forma de matar a Narciso y a Nando al mismo tiempo. Los dos, en combo. Si los sacamos de esa zona de calles que van a estar custodiadas y los mandamos hacia el cerro, hacia el camino de la trucha, ahí, ahí hay una curva en la que podemos verlos desde arriba y ahí podemos atacarlos. Podemos atacarlos con una bomba, podemos atacarlos con rifles, pero fuera de la ciudad. Lo que hay que hacer es darle una razón a Nando para que salga con Narciso. Puede ser una cuestión económica. Algo del negocio. Narciso es quien controla las finanzas. Nando irá con él. Amor, despierta. Hay cambio de guardia, tenemos que irnos ya. Amor, ya amaneció. Ay, Arcángel, te quedaste pendiente toda la noche. Mi amor, gracias, gracias. Te voy a amar por toda mi vida, te lo juro. Estoy lleno de tierra, mi amor, pero yo también te voy a amar, pero tenemos que irnos ya, mi amor, ya. Sí, vamos, ya. Sí, 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 dale. ¿Qué es eso? Arcángel, mi Dios. Mi amor, lo hicimos. Sí, vamos a pasar, mi amor, te lo dije. Vamos. Cuidado. Ay, miércoles. Ay, que me caigo. no soporto más. Me voy a la casa de la caracola, por allá. Narciso, la mamá tiene razón. Hernando dijo que no apareciéramos por allá, pero yo creo que es mejor ir a ver qué pasa. Está bien, entonces vamos. Por fin, toman una decisión decente. caracola, déjeme llevarla al hospital. ¿Alguien tiene que curarla? Yo me sé curar sola de esto, Nando. Usted es el que necesita encomendarse a alguien. Los espíritus querían llevarse algo y usted no les dio nada. ¿Sí? Querían el pellejo de uno de los míos y eso jamás lo van a tener. Jamás. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Simplemente que abrimos las puertas a todos los muertos. Telemundo presenta Para qué tanto dolor Es tan fácil la salida Pero el miedo y la ceguera Nos corrompe el corazón Para qué tanto rencor Mi mano en tu mejilla Tu mirada en mis caricias No son familia, son amor Hay que detener la sangre Es la sabia de la vida Es el río que nos guía Mi amor por ti Es más fuerte que su odio Todo su odio Es más frágil que tu amor El único perdón Comienza en el olvido Que tus besos me han quemado Y por tu vida arde en mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Para qué tanto dolor Cuando hay amor Cuando hay amor Suegrita Buenos días ¿Qué suegrita? Ni que nada Siempre haces lo que se te da la gana, Manny Como si nada pasara ¿No recuerdas que anoche llegaste borracho? ¿No te da vergüenza? Vergüenza Vergüenza Vergüenza, vergüenza No No, no Y no estaba tan borracho Mi señora Porque anoche las escuché hablando ¿Hablando de qué? Eso es lo que usted me va a decir ¿Hablando de qué? ¿Por qué demonios estaban mencionando a Nando Barragán? No tengo nada que decir ¡No, sí, claro que sí! ¡No me grites! Escúcheme bien Me va a explicar ¿Por qué mi mujer pensó Que era Nando Barragán cuando sonó el teléfono? ¡Dígalo! No tengo nada que explicarte Tranquilízate, Manny Que me controle ¡Que me controle! ¡Que me controle cuando ese desgraciado está llamando a mi casa! ¡Eso es lo que quiere! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú le estás gritando así a mi mamá? ¿Qué pasa?